Buenas noches, hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, ¿qué tal, cómo encuentran? Un gusto ya estar aquí en nuestra última clase, mañana primero yo, vamos a estar finalizando el curso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Todo bien, gracias, bienvenidos. Bueno, me alegra mucho, me alegra que estén bien. Bueno, tengo que irme para compartir este pantallito. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Bueno, me alegra mucho que estén aquí, que nos estén acompañando. Ya estamos en el último prácticamente, ya en la nada, ya solo finalizamos esta sesión, nos queda la última mañana. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya la finalizaron? ¿No les falta algún laboratorio? Buenas noches, bueno, me alegra mucho. Bueno, comentarles también, recordarles que ya se corrigió el examen que estaba ahí, algo malito, ya lo pueden repetir, ya no lo han hecho. ¿Cuál es el que está ahí? El de las tablas dinámicas. El primero. Sí, era el primero. 4.1, creo que. Bueno, perdón, 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 creo que no lo pueden visualizar todavía. Hola, buenas noches a todos. Hola, hola, buenas noches. Sí, es el 4.2, ingeniera. Sí, 4.2. Gracias. La respuesta estaba mala, mal configurada, nosotros la habíamos respondido mal, estaba mal configurado, entonces me lo reportaron y pasé el dato y ya lo corrigieron. Bueno, creo que como respuesta buena, él daba que era un gráfico dinámico. Esta era, verdad, consiste en un resumen de conjuntos de datos atreviendo a varios criterios de agrupación. Es tabla dinámica y ahí va a ver a gráfico dinámico. Entonces, el tema de gráfico dinámico todavía no es. Así es que ahora sí, ya está corregida, ya la puedes resolver para que la nota ya esté buena. Sí, es tabla dinámica. Personalizar. Con el de personalizar creo que no tuvieron problema, ¿verdad? Cuando se encuentren así con cositas de ese tipo en los laboratorios, lo pueden reportar al docente en el que estén a cargo en ese momento, para que así él pueda pasar la notificación y lo puedan corregir. Bueno, el tema de este día serían los gráficos dinámicos. ¿Y los demás? ¿Vamos bien ya con la plataforma? ¿Ya la terminaron? Sí, en lo personal, sí, ya. Igual ya estuve. Ya terminé. Ah, ok. Perfecto. Ya falta poquito. Lo bueno es que mañana tengamos todo el día para poder realizarlo. Lo importante es que vayamos al día, que no vayamos tan retrasados, porque ya ven que a veces se va el internet, se cae un palito, un arbolito por ahí, y nos quedamos sin redes. Y nos pasa de todo a lo último. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando están trabajando aquí en su computador y de repente tienen prisa, como que lo detectan y empieza a pegarse a uno. Pero es uno el que no tiene paciencia, creo yo. Como todos lo queremos. Sí, mucho se precipita. Mucho nos precipitamos y empezamos a darle clic, clic por aquí, por allá. Y la saturamos. Ah, bien. Qué bueno que ustedes van al día. Bien, el objetivo de este día es que los participantes logren crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica, personalizarlo usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y analizar. Por un momento pensé que no había adelantado demasiado, pero estamos bien. Bueno, ¿qué es un gráfico dinámico, Ronald? ¿Me puede ayudar? Por favor. Sí, claro que sí. Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al filtro, a cualquier filtro, perdón, se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el día de ayer estábamos personalizando nuestra tabla dinámica de manera que insertamos lo que eran formatos condicionales, ¿verdad? ¿Qué tipo de formatos condicionales establecíamos? ¿Se recuerdan? Los formatos condicionales, mayor que, menor que, y el otro de barras. Insertamos uno de barras, pero en tonalidades suavizadas, que no eran tan fuerte el color para que se pudiera ver los números o las ventas que cada uno de los vendedores tenía. Bueno, ayer los personalizamos, pero para que quede todo más claro, para brindar una información más clara, más conquista, más especial, podemos apoyarnos en lo que son los gráficos dinámicos. Y, como dice aquí la teoría, se basan en una tabla dinámica. Ahora, ¿cómo crear un gráfico dinámico en Excel? Para crear un gráfico dinámico, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar en cualquier celda de la tabla dinámica que servirá como base del gráfico. Y, posteriormente, vamos a hacer clic sobre el comando gráfico dinámico que se encuentra en el grupo de herramientas de la ficha de opciones. Pero estas opciones van a ser siempre de la pestaña de tabla dinámica. Ahora bien, se mostrará el cuadro de diálogo, insertar gráfico, de donde podrá seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar. En este caso, nosotros podemos marcar un gráfico de columna, uno de línea, uno circular, barra, área, dispersión, cotizaciones, superficie, anillos, burbujas y radial. ¿Qué tipo de gráfico, alguien me podría mencionar qué gráficos de estos que están aquí han utilizado ustedes? Circular, de columna, de barra. Muy bien. Creo que son los tres más comunes que nosotros hemos utilizado. ¿Alguien más ha utilizado el de burbuja, el radial, dispersión, el de área? Perdón. Hola, hola. ¿Alguien que nos cuente su experiencia? No. Bueno. Bueno, pues nos quedamos aquí que, en mi caso, yo también. Sí, estos son los más que se utilizan. Columna, línea, circular y el de barra. Bueno, una vez que nosotros hayamos seleccionado el tipo de gráfico, se nos va a insertar en la hoja de trabajo. Vemos, partimos de nuestra tabla dinámica. Y en base a nuestra tabla dinámica, así se va a insertar nuestro gráfico. Los datos que ella tenga son los que va a contener nuestro gráfico. Ahora bien, vamos a tener en cuenta la cantidad de información que nosotros tenemos en la tablita. porque en base a eso se va a crear el gráfico. Y, dependiendo de todo eso, tenemos que seleccionar un gráfico adecuado que pueda representar bien toda la información. El gráfico dinámico se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. Esto es lo que nos vuelve mejor aún, porque si nosotros realizamos un cambio, quitamos un campo de la tabla, nuestro gráfico también va a cambiar. De igual manera, puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Entonces, aparte de poder filtrar nuestra tabla dinámica, nosotros podemos aplicar filtros. Y los filtros van a aparecer aquí en la parte inferior. Aquí tenemos nuestro gráfico. Aquí dice, por ejemplo, ciudad. Se ha aplicado un filtro. El símbolo, el iconito que podemos identificar lo más rápido sería por este embudo. Entonces, damos clic ahí, en ciudad, y vamos a poder marcar si queremos, por ejemplo, ver solo las de Bogotá o Monterrey. Y en este caso, las demás van a desaparecer, pero solamente se ocultan. No se van, no se van del todo y están disponibles en el momento que nosotros volvamos a activar. Bueno, vamos a ver el video. Y ya luego nos podemos quedar con la práctica. Voy a desactivar mi cámara, por lo menos en este momento que se le produce el video, para luego activarla. Y ya vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico, primero tenemos elaborada la tabla dinámica. En este libro de ejercicios encontrarás cuatro tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos. También encontrarás la hoja de actividades sobre las cuales han sido elaboradas las diferentes tablas. Vamos a iniciar con la primera tabla. En ella nos muestra los campos de administración, departamento y los códigos. Estos datos recuerda que los puedes cambiar. Nos vamos a la pestaña insertar y hacemos doble clic al ícono de gráficos dinámicos. Aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear, como por ejemplo, los gráficos radiales, los de superficie, los circulares, las columnas, de barras, de áreas, etc. En este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas. Cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos, como por ejemplo, las columnas apiladas, 100% apiladas, los 3D, entre otros. Una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar, lo seleccionas y haces clic en el botón Aceptar. Y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica. En este caso son los departamentos, administración, comercial y marketing. La cuenta de código. Esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos. Y el total general es de 150 personas. Cuánto tiene cada departamento es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico. Una vez elaborado el gráfico, podrás ver en tu pantalla que se muestran las pestañas Análisis de gráfico dinámico. Diseño, donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos, las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores. Y la pestaña Formato, en las cuales también podrás personalizar su apariencia. Estas tres pestañas únicamente las mostrará la ventana de Excel cuando selecciones el gráfico dinámico. Muy bien, vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico, basado en la tabla número 2. De nuevo nos vamos a la pestaña Insertar. Doble clic sobre el gráfico. Y ahora voy a elaborar uno de líneas. Tenemos los diferentes subtipos de gráficos. Voy a elegir el de líneas. Y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado. Dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica, como por ejemplo el departamento. Si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado, debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos. En este caso, vas a utilizar la herramienta de filtro. Recuerda que al seleccionar todo, quitas todas las casillas de verificación de ese campo. Y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar. En este caso, voy a dejar activos únicamente los campos de Administración y Comercial. Ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido, ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico. También tenemos las sucursales que podemos filtrar. En este caso, únicamente voy a ver la sucursal Norte. En esos dos departamentos. La cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos, ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores. Y aquí podemos ver las sucursales Norte, en Administración y en Comercial. Veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos. Si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico, debe de activar la opción Seleccionar Todo y luego Aceptar para poder ver todos los campos disponibles. Hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos, más no su apariencia. Ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica, también estos cambios van a surgir en el gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar las sucursales. Se eliminaron también del gráfico. Vamos a agregar los cargos. Y ahora puedes ver cómo los muestra el gráfico dinámico. En la próxima clase continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos, cómo personalizar su apariencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. ¡Gracias! Creo que tiene apagado el micrófono porque no se lo escucha. No, 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 si lo tengo activo. Yo pensé que sí. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Sí, ahora sí. Ah, gracias. Fuerte y claro, fuerte y claro. Gracias, gracias, muchas gracias. Ay, tengo ahora más que ver. Permítame, ya estoy encontrando que la chica. No, 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 no Ahora sí, ¿lo pueden visualizar? Sí, hoy sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con esta base que nos proporcionaron en este librito de las tablas dinámicas, en donde tenemos tabla 1, 2, 3 y la cuarta, que la estuvimos trabajando. Bueno, nos vamos a la tabla dinámica 1. Aquí ya tenemos la cantidad de personas por departamento. Bueno, ¿cuáles serían los pasos partiendo de nuestra tabla dinámica para crear un gráfico dinámico? ¿Se recuerda? Sería irnos al cuadro de diálogo en Insertar Gráfico. Aquí a este, Insertar. Sí, sí, Insertar Gráfico. Muy bien. Aquí nosotros tenemos esta pestañita Insertar y podemos insertar gráficos normales, los básicos, y también los gráficos dinámicos. De esta forma nosotros lo podemos hacer de cero. En este caso, nosotros ya contamos con una tabla dinámica. Entonces, vamos a partir de ella, nos ubicamos en cualquier celda de la tabla y luego nos vamos a la pestaña que dice Analizar tabla dinámica. Vean, en Analizar tabla dinámica me aparecen aquí el nombre de la tabla. En este caso, yo le puedo asignar un nombre que deje de llamarse Tabla dinámica 3. Puedo insertar un gráfico dinámico. Aquí tengo la opción en Herramientas. Al lado derecho, vean por acá, me dice Gráfico dinámico. Entonces, vamos a hacer clic sobre él. Ahora, me aparece la siguiente ventanita, en la cual yo tengo aquí la lista de todos los gráficos que nosotros podemos utilizar. Columnas, líneas, circular. Bueno, vamos a utilizar un circular, un gráfico circular a ver cómo se representan los datos en este. Si nos gusta, lo podemos dejar y si no, nosotros podemos cambiar el tipo de gráfico. Entonces, vamos a marcar este y simplemente vamos a marcar ahora lo que es el diseño. Lo tenemos en 3D y vamos a marcar circular 3D. Hacemos clic en Aceptar. Ya tenemos nuestro gráfico. Lo vamos a poner a un lado, lo vamos a colocar a un extremo de nuestra tabla. Bueno, ¿qué les parece? Los datos se ven claros a quién corresponden cada uno. Veamos, explorémoslo para determinar si nos funciona esto o no. Bueno, aquí ya tenemos nuestro gráfico y cada uno, cada elemento. Aquí ya tiene los campos que tiene nuestra tabla. En este caso, tenemos departamento, cargo y lo que son las sucursales. Y en la parte superior tenemos a las cantidades. Vemos por aquí. Vamos a hacer clic aquí donde dice Más elementos. Para ver qué opciones podemos agregar. En este caso, tenemos título del gráfico y ya está activo. Tenemos lo que son las etiquetas. Vean, eso es algo que nos hacía falta porque aquí, viendo así a simple vista el gráfico, ahí no tenemos parámetros, no podemos determinar cuántas personas están en un departamento. Por ejemplo, en la administración tenemos 44. En el comercial tenemos 64. Y en el marketing tenemos 42. Pero así a simple vista podemos saber a quién corresponde el color azul. Administración. Es muy bonita. Administración. Administración comercial corresponde al color rojo y marketing al color verde. Vamos a ver, vamos a colocar aquí las etiquetas. Hacemos clic aquí en etiquetas de datos y vemos que el número 44 corresponde al color azul y es para administración. El comercial es 64, el color rojito y el color verde que tenemos por acá corresponde para lo que es marketing. Bueno, hacemos clic en departamento. Ahora vamos a aplicar estos filtros. Vamos a quitarle este chequecito donde dice seleccionar todo. Y por ejemplo, queremos ver solo los de administración y hacemos clic en aceptar. Ahora sí, ya se puso en color azulito todo nuestro gráfico. Y el gráfico ahora, administración, es el todo. Ya no hay más divisiones. Y nos dice que es 44. Vemos, ya se activó aquí también, se aplicó, se visualiza este embudito. Si nosotros ya no necesitamos ver este filtro de un solo, podemos hacer clic donde dice borrar filtro al departamento. Sin necesidad de ir a aplicarle otra vez todos los chequecitos y hacer clic en aceptar. Simplemente hacíamos clic en borrar filtro por departamento. Ahora bien, vamos a verificar los cargos. Nos vamos al filtro de cargo. Y aquí en cargo nosotros tenemos a quién. Administrativo, asistente, director y ejecutivo y los vendedores. Bueno, vamos a quitarle los cheques a todos y solamente queremos ver el de director. Hacemos clic en aceptar. Ahora me está dando solamente los cargos de director. Que hay en cada uno de los departamentos. Vean, ya los números ya se cambiaron, ya se actualizaron. Vamos a eliminar el filtro. Activamos todo. Esta es la otra forma. La primera que les decía era borrar filtro directamente. Y hacemos clic en aceptar. Apliquemos otro filtro para sucursal. En sucursal aquí tenemos Arauco, Las Condes, Norte, Oeste, Sur, Descursos. Entonces, ¿cuántas podemos dejar aquí? ¿Cuántas sucursales? ¿A quiénes quieren que veamos? ¿A las Condes? A las Condes. Solo eso. ¿Y Sur podría ser? Vale, dejemos el Sur. Haremos clic en aceptar. Bueno, entonces me dice que el total de personas para este filtro que nosotros aplicamos para la sucursal de Las Condes y en el Sur tenemos las siguientes cantidades en los departamentos. 20 administración, 12 en el marketing y en el comercial tenemos 10 estantes. Bien, hice clic en el más, en el signo más. Y él me lo va desglosando, me lo va desmenuzando prácticamente. Expandir todo el campo. Hacemos clic en el más. Bien, me dice en administración. Ah, en administración hasta mi tabla cambia. Y me dice tenemos un total de... de 20. Pero tenemos 5 administrativos, 2 asistentes, 9 directores, 2 ejecutivos y 2 vendedores. Cambiemos el tipo de gráfico. Nos vamos a análisis del diseño de gráfico. Análisis del gráfico dinámico. Perdón. Análisis. Diseño. Nos vamos a la pestaña diseño. En la pestaña diseño nosotros podemos cambiar aquí el tipo de gráfico. Hacemos clic en cambiar y ahora nos vamos a ir por uno de columnas. En uno de columnas vamos a marcar el primer diseño que es columnas agrupadas. Hacemos clic en ese tabla. Veamos. Ya cambió. Vemos los elementos del gráfico. Aquí vemos que los elementos ya aumentaron. Aquí ya podemos tener títulos de ejes, tablas de datos, líneas de tendencia. ¿Ve? En este caso, ¿cómo sería el título de este gráfico? ¿Qué título le asignaríamos a ese gráfico? Personal por departamentos. No sé cómo. Personal por. Personal por departamentos. Muy bien. Gracias. ¿A qué corresponde este título de eje que está representando en esta parte? Para que así nuestro gráfico hable por sí solo. Para que así la persona que lo lea, que lo vea, que lo interprete y que al momento que lo vea, ah, ¿qué significará? ¿Qué podemos ponerle en título del eje? ¿Qué significa ese eje? ¿Cantidad de empleados? ¿Mande? ¿Cantidad de empleados? ¿Cantidad de empleados? Ya, ya. No lo he escuchado muy bien. No, tú no lo pediste. ¿Cantidad de empleados? Ahora, este otro, el eje inferior, ¿Quién es la mejor persona? ¿Esa es la cantidad de empleados a la que corresponde el marketing, comercial, administración? Departamento. Ah, los departamentos. Muy bien. Departamento. Departamento. Para administración, tenemos 20. En comercial 16, y en marketing tenemos 2. Vamos a los elementos. Y aquí nosotros podemos seguirlo personalizando. En este caso, podemos quitarle las etiquetas. Vean, yo me ubiqué en esta barrita, en esta columnita. como la tenía marcada, y me dirigí a los elementos del gráfico, y le di aquí clic, le quité el chequecito donde decía etiqueta de datos, esa etiqueta desapareció. Bueno, vamos a quitarle las etiquetas a todos. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el gráfico aquí, de manera general, completo, y ahora, todos los cambios que nosotros hagamos, todos los checklists que quitemos, se van a ir quitando. Si nosotros los incorporamos, se van a agregar al gráfico. Ahora bien, nosotros este gráfico, lo podemos mover, lo podemos pasar, a una hoja nueva. Para moverlo, nosotros debemos de, bueno, lo primero, tener ya el gráfico seleccionado, nos vamos aquí donde dice, mover gráficos. ¿No se precataron? Aquí dice mover gráficos. Al hacer clic en mover gráficos, a mí me aparece esta ventanita, en donde me pregunta, ¿a dónde lo quieres mover? Seleccione dónde desea colocar el gráfico. En este caso, si yo quiero crear, quiero que el gráfico se mueva a una hoja nueva, yo hago clic, en hoja nueva, y me aparece gráfico 1. En este caso, borro gráfico 1, y voy a establecer el nombre de la hoja que va a tener, ¿a dónde la voy a mover? En este caso, le vamos a poner, personal, por director, por departamento. Lo vamos a mover a esa hoja que se va a llamar así. Hacemos clic en ese. Vamos a seguir personalizando el gráfico. En este caso, como nosotros tenemos a nuestro gráfico en una hoja, a él solito, nosotros necesitamos, tal vez en algún momento, ver la tabla de datos, ver cómo se ha alimentado, cómo se ha creado este gráfico, bajo qué datos. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es irme aquí al elemento más, y en el elemento, aquí en elementos de gráfico, me voy a buscar una que diga tabla de datos. Aquí está. Hago clic, y en la parte inferior, me está diciendo, los departamentos, para administración, tenemos 20, para comercial, tenemos 16, y para marketing, tenemos 2. ¿Cómo sabemos si en realidad es eso? Bueno, nos auxiliamos siempre aquí, que las etiquetas de datos, y las etiquetas, aquí se han puesto en la parte superior, de cada columnita. y de esa forma, podemos tener aquí, nuestra tabla de datos. Si no la necesitamos, entonces simplemente, nos vamos a elementos del gráfico, y vamos a quitarle, la tablita. Ahora bien, yo ya no necesito, mi gráfico, en esta hoja, ¿cómo puedo hacer, para llevarlo, a la hoja de origen? ¿Se recuerdan, en qué hoja estaba él? Veamos, lo teníamos aquí, en la tabla dinámica 1. ¿Cómo podemos hacer, para llevarnos, este gráfico, a esa hoja? ¿Cómo podrían hacer ustedes? Bueno, seleccionamos el gráfico, nos vamos a la pestaña diseño, y en diseño, nosotros hacemos clic, donde dice, mover gráficos, no vamos. se nos habilita, esa ventanita, ahora, como ya lo queremos mover, a una hoja existente, lo que vamos a hacer, es, dar clic, habilitar, ese radio button, donde dice, objeto en, al hacer clic, ahí, se nos van a habilitar, estas listas desplegables, ¿ven? en esta listita, nos aparece, el nombre, de la hoja, que nosotros tenemos, en nuestro libro, en este caso, nosotros vamos a mandarlo, nuevamente, ¿a dónde? a la tabla dinámica 1, lo marco, y hago clic, en aceptar, ya lo tenemos, en la ubicación, en la posición inicial, entonces, ahora, lo que podemos hacer, seguir trabajando, aquí, con, nuestra tabla dinámica, selecciono la tabla, y me voy a, analizar, a la pantalla, analizar, me voy aquí, a lista de campos, para que, me aparezca, todo, la parte aquí, la ventanita, de los campos, de la tabla dinámica, ahora, yo puedo aquí, quitar, o agregar, los campos, en este caso, vamos a quitar, los nombres, vean, le voy a quitar, el chequecito, y, ya también, se cambió, mi gráfico, el gráfico, se va alimentando, basa, a la información, que nosotros, vayamos, agregando, y quitando, agregando, y quitando, vean, en este caso, hemos dejado, a quien, a nombre, departamento, y el sueldo, que valores, que función, está haciendo, aquí en el sueldo, aquí, él me está, sumando, me está sumando, los sueldos, y, me está haciendo, aquí tenemos, a departamento, y a nombre, vamos a poner aquí, vamos a aplicar, filtro, queremos, persona comercial, y hacemos clic, en aceptar, ahora, solo tenemos, departamento, y sueldo, ahora, ya los valores, de mi gráfico, ya cambiaron, ahora, a que corresponde, este eje, donde dice, cantidad de empleados, a que corresponde, este eje, a los sueldos, a los sueldos, bueno, aquí ya solo sería, debirlo modificando, bien, bien, el otro, y el otro, y el otro, sueldo, el otro, para comenzar, todo, bien, filtramos, nuestra tabla, Ahora yo le dije que yo quería ver Administración Comercial y Marketing Los tres Y en base a este filtro Que yo apliqué aquí en la tabla Se actualizó lo que es El gráfico dinámico Ahora vamos a crear Un gráfico dinámico De cero En este caso Nosotros creamos uno Partiendo de lo que era ya Nuestra tabla dinámica Porque sabemos Que un gráfico dinámico Por defecto va a ir acompañado De una tabla Pero en este caso Nos vamos a la parte inicial En donde nosotros tenemos Lo que es nuestra base Partiendo de ella Nosotros queremos crear Un gráfico dinámico Ahora bien Alguien me mencionaba por ahí Que lo que podíamos hacer Bueno Nos ubicamos aquí en una celdita Nos vamos a insertar Y en insertar Nosotros podíamos dirigirnos Al elemento que se llama Gráfico dinámico Dentro del grupo de gráficos Hacemos clic en gráfico dinámico Y aquí Me dice dos opciones Gráfico dinámico Gráfico dinámico Y tabla dinámica Hagamos clic donde dice Gráfico dinámico ¿Qué permite él? Gráfico dinámico dice Permite usar gráficos dinámicos Para resumir Los datos gráficamente Y explorar datos complejos Bueno Vamos a hacer clic en él Vean que nos aparece Me aparece la siguiente ventanita Seleccione una tabla O rango Antes de hacer eso Yo me ubiqué En una celda De mi base de datos De mi rango Donde están los datos Bueno Entonces automáticamente Ahorita ya está Toda la base Bordeada Todos los registros ¿Qué me pide? Ah Elige donde quieres Colocar el gráfico dinámico En este caso Una nueva hoja de cálculo O Una hoja De cálculo Existente Podemos Insertarlo En una hoja nueva Para ello Vamos a hacer clic en aceptar Ya está seleccionada esa opción Nos vamos a aceptar Aquí está El gráfico está En limpio Y por ende Me ha creado también Mi tabla dinámica El hecho De que me dijera Que me iba a crear Un gráfico dinámico Solito Se fijaron Que decía Gráfico dinámico Y tabla dinámica Más gráfico dinámico Entonces Nosotros seleccionamos La primera opción Que solo era Un gráfico dinámico No le dijimos Que queríamos una tabla Pero por defecto Él viene acompañado De una tabla dinámica Él se alimenta De una tabla De ellas Entonces Lo primero Aquí sería Darle vida A la tabla ¿Qué queremos hacer? Bueno Yo quiero que me muestre En este caso Los nombres Por departamento Ahí está Ya mi tabla Pero estos datos ¿Se pueden graficar? No No, no se puede No, no se puede Bueno Vamos a marcar Lo que son Los departamentos Y quiero que me diga Los sueldos De cada uno De estos departamentos Ahora sí Ya él ya puede contar Ya tiene una celdita En la cual Se está basando Y me marca Las categorías ¿Qué categorías tenemos? Administración Comercial Y marketing Y podemos seguir Aquí agregando Ya por ejemplo Ya basándonos En estas dos Podemos agregarle Los cargos Y los sucursales Bien Ya nuestra Nuestro gráfico Hoy sí Está más grandecito Y aquí Sí ya sería Como que más importante Estar aplicando Lo que son los filtros Cuando la tabla De datos Es bastante pequeña No hay ningún problema Y los datos Se pueden visualizar De mejor manera Entonces ¿Qué filtro Aplicarían ustedes Para que la información Se viera un poquito Más clara De lo que queremos Dar a entender Y queremos mantener Departamento Cargo Y sucursal ¿Será que mostramos Dos departamentos Nada más? Bueno Vamos a hacer eso Vamos a hacer clic En seleccionar Todo Para quitarle Los chequecitos Y yo quiero ver Solamente Los departamentos De marketing Y de administración Hacemos clic En aceptar Vean Ya Ya se ve Un poco más libre Yo ya puedo Visualizar un poco Mejor la información Aquí yo tengo El departamento Aquí está toda Administración Todo esto Es administración Aquí está El administrativo Asistente Director Ejecutivo Vendedor Y aquí está Una línea Que divide Toda esta parte Aquí de la izquierda Sería administración Y a mi derecha Sería El departamento De marketing Tengo administrativo Los mismos cargos Asistente Director Ejecutivo Y los vendedores Bueno Vamos a desocupar También El área de los cargos Yo no quiero ver A todos los cargos Hago clic En seleccionar Todo Y yo solamente Quiero ver Al director Y el administrativo Son los dos cargos Que me interesan Hago clic En aceptar Aquí ya se ve Mucho mejor La información Y claro Va aplicada A los filtros Que nosotros Hemos establecido Vamos con Las sucursales En sucursales Nosotros Las tenemos Todas activadas Arauco Las pondes El norte Oeste El sur Bien Entonces Yo no quiero Verlas todas Y en este caso Yo solo quiero ver Después Hago clic En aceptar Y así me quedaría Los dos departamentos Que yo había establecido Marketing Y administración Aquí están Los cargos Que habíamos establecido Eran Director Y administrativo Y en el otro Tenemos a la Sucursal Y en sucursales Nosotros solo tenemos A Vespucio Vamos a ver En el oeste Ahora Solamente Le agregaríamos Aquí Por ejemplo Los elementos Etiquetas De los datos Y los títulos De los ejes Para indicarle Nada más A que corresponde Este eje Modificar Aquí Lo que es El título Readecuarlo Según La información Que ahora Estamos mostrando Bueno Yo creo Que esto De los gráficos Dinámicos Está bien ¿Cómo lo sienten? Fácil ¿Verdad? Fácil Pero es de Practicar Es de Práctica Y aquí Como decíamos Ayer Estas clases Anteriores Que venimos Trabajando Con las Tablas Dinámicas Aquí depende Ya La lógica Tenemos que Ponerla Trabajar Bastante ¿Qué queremos Hacer? ¿Qué datos Queremos Mostrar? ¿Qué celdas Son las que Vamos a Cuantificar A ponerles Aquí Las funciones? Vean Vamos aquí A diseño Analizar Lista De campos Y acá En valores Aquí es importante La configuración Que nosotros Vayamos a establecer ¿Qué queremos Que haga? Si yo quiero Que sume Que cuente Que me saque Un promedio Que me saque La La venta Más alta La venta Más baja El sueldo Más alto Más bajo En este caso Si yo aplico Max Va a dejar De devolverme Lo que es La suma Y me va a devolver El sueldo Más alto ¿Para quién? Para el departamento Y administración En este caso Para el cargo Administrativo Para el cargo De director En cada una De estas sucursales Este sería El más alto Mañana Vamos a seguir Trabajando Con gráficos Dinámicos Pero Vamos a trabajar La parte De la Segmentación Y este día Y este día Creamos Un gráfico Partiendo De una Tabla Dinámica Que nosotros Ya habíamos Creado Y el Segundo Gráfico La segunda Forma Que creamos Fue De la Nada Directamente Basándonos En nuestra Base De datos En la que Nos proporcionaron Y a partir De ella Se creó El gráfico Dinámico Que por defecto Viene acompañado De una Tabla Dinámica Nunca va a ir Un gráfico Solito Un gráfico Dinámico No va a ir Solito Siempre va a tener Un aliado Una hermanita Por ahí Que sería La tabla Dinámica Y el se va a alimentar De esos datos Pero el hecho De que se alimente De esos datos No significa Que va a estar Pegado a ella Ya se fijaron Que nosotros Podemos Aplicarle Filtros Al gráfico Tenemos Por departamento Y yo solo Quiero ver Al comercial Hago clic En aceptar Bien No queda Amarrado A que Él solo Va a funcionar Por los filtros Que yo le aplique A la tabla Él también Lo modifico A mi antojo Y por ende La tabla También Va a cambiar Los datos Los dos Van vinculados Los dos Trabajan De la mano Y aquí Lo mismo Para cualquier Otra tabla De las que Teníamos Ya creada Teníamos Esta Cantidad De personas Por departamento Y sucursal Y nos Vamos Aquí A diseño Perdón Gráfico Dinámico Marcamos Uno de Barro Hacemos Ligen Aceptar Y ya Está Creado Mi Gráfico Tenemos Departamento Y de Igual Forma Aplicamos Los filtros Que nosotros Creamos Conveniente Acorde La información O los Enunciados Que nos Están Solicitando Bueno Esto Ha sido Todo Por este Día Mañana Vamos A continuar Trabajando Como Les decía Vamos A aplicar Un poco De lo Que es La Segmentación De Datos Bueno Si Tienen Alguna Pregunta O Algo La Pueden Dejar Para Mañana Porque Ahorita Ya Estamos Finalizando Pero Pues Bueno Les preguntaba Que qué tal Les parecía Y me dicen Que Aquí Nada más Es cuestión De Seguirlo Trabajando Ponerlo En práctica Para que No se Nos Va A Olvidar Recuerden Que la Práctica Hace El Maestro Bueno Entonces A ver Había Un chat Por aquí Bueno Bueno Pues Buenas Noches Nos vemos Mañana Pregunta Sería De Tener Noches Buenas Noches Buenas Noches El examen Lo pueden Realizar El día De Mañana Si Gusto Buenas Buenas Noches Buenas Noches También Pueden Ir Avanzando Si me Están Preguntando En el Chat Si lo Quieren Realizar Ahora Lo Pueden Hacer No Hay Ningún Problema Ya Hoy Terminan Toda La Plataforma Perfecto Así Bueno Muchas Gracias Buenas Noches Buenas Noches Nos Vemos Buenas Noches Buenas Noches Bueno Carlos Nos Vemos Primero Gracias